... Siglo XVI, la edad de oro en España, una mezcla de heroísmo, misticismo católico, conquistadores e inquisición. Y de esa fusión surgió una música extraordinaria, espiritual, conmovedora, sublime. El sonido del mismísimo compositor de Dios. Este vídeo señala el cuarto centenario de la muerte de Tomás Luis de Victoria. Las obras que escucharemos se encuentran entre las mejores piezas de música sacra jamás compuestas y las interpretará uno de los mejores coros del mundo, The Sixteen. The Sixteen canta bajo la dirección de su fundador, Harry Christophers, en el marco incomparable de la iglesia de San Antonio de los Alemanes de Madrid. Victoria no era tan solo el mejor compositor del Renacimiento español. Para mí es el mejor compositor del Renacimiento. Es sencillamente un genio. Los estadios más elevados de la oración mística eran un don concedido por Dios. Victoria debió tener ese tipo de experiencia para poder crear esa música, que se encuentra en un plano superior a otras formas de música. La música abre una ventana al mundo de ese hombre intensamente espiritual, músico, sacerdote y místico. Ahora tenemos la oportunidad de conmemorar su vida y su creación, una de las obras más gloriosas del Renacimiento tardío de la Edad de Oro española. Victoria siempre ha formado parte de mi vida musical, pero sigue manteniendo un aura de misterio. Otros compositores como el italiano Palestrina o los ingleses Bert y Talis han tenido siempre una presencia más notoria. Pero Harry Christophers cree que Victoria es un compositor genial y que sus obras están empezando a gozar del reconocimiento que merecen. Para mí, una de las cosas más increíbles de Victoria es la forma en la que puedes interpretar su música, en la que puedes ser increíblemente audaz con la dinámica. Y a veces, durante las actuaciones, todos nosotros como grupo nos sentimos abrumados por la emoción que nos transmite esta música. En un simple motete puedes crear unos efectos increíbles que consiguen que el espectador se levante de su asiento y no sepa qué es lo que viene a continuación. Ese impulso emocional es lo extraordinario de su música. The Sixteen está especializado en la música de este periodo. El coro ha viajado hasta España con el fin de interpretar algunas de las mejores obras de Victoria en el interior de esta joya del barroco en el corazón de Madrid. La iglesia de San Antonio de los Alemanes fue construida durante la época de Victoria. En este extraordinario edificio de planta ovalada todas las superficies están decoradas con pinturas que muestran la vida de San Antonio y de la realeza española. Aquí la acústica es ideal para resaltar la gloria de su música. Victoria alcanzó la madurez en lo que fue una época turbulenta y emocionante de la historia de España. Europa se recuperaba todavía de la conmoción de la reforma protestante que había desafiado al más profundo nivel las doctrinas, los rituales y las estructuras de la iglesia católica. La música, la pintura y la arquitectura fueron herramientas cruciales en el renacimiento católico conocido como la contrarreforma. No es de extrañar que alguien con el talento y la fe de Victoria consiguiera prosperar. Victoria era un ferviente católico que aspiraba a tener una relación más estrecha con Dios. Su música es también arquitectónica en consonancia con los edificios para los que se interpretaba. Las voces de sus obras ascendían hacia los cielos al igual que las iglesias. La primera pieza que interpretará el coro será Santa María Sucurre Miseris. La veneración de la Virgen María se encuentra en el núcleo del catolicismo particularmente en el catolicismo español. Victoria compuso numerosos arreglos en base a textos dedicados a la Virgen y su ferviente y sensual lenguaje le confiere la supremacía entre los compositores renacentistas. Su música esclarece el texto suplicante. Santa María, socorre a los desdichados, ayuda a los débiles, consuela a los afligidos. La vivienda no mecánica de la Virgen María se encuentra en el núcleo del citro de la Virgen María, en la Virgen María, y su ferviente y sensual lenguaje de la Virgen María, y su ferviente y sensual lenguaje de la Virgen María. ¡Gracias por ver el video! 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 Tomás Luis de Victoria nació en 1548 en la ciudad amurallada de Ávila. Ávila se encuentra a 88 kilómetros al noroeste de Madrid, rodeada por las mesetas del sistema central, elevándose frente al seco y austero paisaje rocoso, en un bello entorno. ¡Gracias por ver el video! Aquí estudió las bases de la música, cantando y tocando el órgano. Pero también fue aquí donde vivió la legendaria mística Teresa de Ávila, posteriormente Santa Teresa. Aquella sagaz y afectuosa monja de enorme talento se convirtió en una de las figuras más notables de la fe católica y conoció al joven Victoria. Santa Teresa era una mística, describió sus intensas experiencias espirituales en términos físicos e incluso sexuales. Y parece que Victoria trató de encontrar un mundo de sonido que tuviera semejanzas con los escritos y las creencias de Santa Teresa. ¡Qué maravilla de edificio! Está decorado con enorme riqueza, pero de algún modo quizá por la calidad de la piedra, transmite la sensación de ser ligero como el aire. ¡Qué alegría haber escuchado al coro cantando desde aquí y distinguir el juego individual de las distintas voces en una obra maestra de la polifonía! Victoria de Niño se habría sentado en uno de estos bancos, leyendo la partitura del fascistón. De hecho, la catedral todavía conserva bellos manuscritos del siglo XVI que el propio Victoria debió leer. En aquella época, sólo se permitía formar parte del coro a hombres y a niños. Harry Christophers emplea a mujeres en su coro y las voces de soprano se eligen especialmente por su claridad cristalina para poder reproducir el sonido de los niños al cantar. Existe un momento decisivo en la carrera y en la vida de todo cantante masculino y es cuando le cambia la voz. Eso le sucedió a Victoria con 17 años, pero se consideraba que tenía el suficiente talento como para que el propio rey apadrinara su educación. Felipe II desembolsó 45.000 maraderíes, una gran cantidad de dinero, y Victoria abandonó Ávila y viajó a Roma para estudiar con los jesuitas, una orden poderosa y agresiva en el mundo de la educación que se consideraba a sí misma como un ejército en plena batalla para defender las creencias y las prácticas tradicionales católicas. El Salve Regina es el himno más famoso dedicado a la Virgen María y fue versionado por todos los compositores renacentistas. Victoria llegó a hacer uno o dos arreglos de la pieza, el que vamos a interpretar aquí está pensado para doble coro. Emplea unas hermosas capas de texturas mediante la sencilla oscilación entre un coro y el otro. En 1565 Victoria ingresó en el Collegium Germanicum. Era un centro internacional de enorme prestigio, con particular énfasis en el sacerdocio misionero alemán. Lo dirigía un comité de seis cardenales protectores que decidió que los alumnos debían vestir sotanas rojas, por lo que se los conocía como los gambericotti, las langostas hervidas. Para ingresar en la institución, Victoria obtuvo la recomendación de nada menos que de Teresa de Ávila. La Roma renacentista del siglo XVI era el centro cultural de Europa, una ciudad próspera para los artistas, un lugar donde conseguir una reputación internacional. Todos los compositores de la época viajaban allí, incluido el gran predecesor español de Victoria, Cristóbal de Morales. Y Victoria, casi con toda seguridad, conoció y puede incluso que recibiera lecciones de Palestrina, aclamado como el príncipe de la música, y quizá el compositor más importante del momento. En Roma, Victoria aprende latín, imparte clases y es finalmente nombrado maestro di capella en el Collegium Germanicum donde estudió. En 1575 se ordena sacerdote, un signo de su devoción por la iglesia. Y es una vocación verdadera, nunca compondrá otra cosa que música sacra. Aún así debió echar de menos su hogar, abandonó su corazón en España, y eso se puede apreciar en su motete de exilio, Superflumina Babylonis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La contemplación de la obra de El Greco causa una respuesta emocional. Sus cuadros me recuerdan que la música de Victoria también se reconocía en su tiempo como colorida, o por usar el término de raíz griega, cromática. Se trataba de una herramienta expresiva, porque Victoria no era tan solo un compositor de música pura, era también un pintor de palabras. Victoria empleó a menudo textos de El Cantar de los Cantares, un libro de la Biblia que es un poema de amor sensual, también se usaba como una alegoría de la relación de Cristo con su iglesia y para muchas de las fiestas relacionadas con María. Para la Asunción compuso un motete y eligió las bellas palabras. La vi, hermosa como una paloma, remontando desde lo más alto los arroyos, cuyo incomparable olor impregnaba sus vestidos, como los días primaverales, la rodeaban las flores de los rosales y los lirios de los valles. Es adecuado para esta María frágil y delicada, y además, para mi deleite, en la parte superior del cuadro, hay un grupo de músicos contemplando la escena. Me pregunto qué música se le pasaría a El Greco por la cabeza cuando lo pintó, quizá la de Victoria. Vidi Especiosam es un motete muy especial. Recordemos que el Cantar de los Cantares es básicamente poesía amorosa pagana, escrita mucho tiempo antes del nacimiento de Cristo. No hay la menor duda de que Victoria disfrutó escribiéndolo. En muchos aspectos, es lo más cercano a la ópera que jamás compuso. Son textos muy, muy sensuales. 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 ¡Gracias! 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 Tomás Luis de Victoria vivió dos décadas en Roma donde se estableció como un compositor de gran celebridad y éxito. Su obra se interpretaba por las iglesias de toda Europa. Pero él deseaba que su música llegara más lejos. Supervisó las ediciones de sus partituras que se iban a enviar a México, a Lima, en Perú y a Bogotá, en Colombia. Tenía conquistadores en la familia y el nuevo mundo debía de parecerle exótico y emocionante. En México sus partituras fueron tan populares que se agotaron las copias y tuvieron que escribir partes a mano. Es fascinante pensar que casi 100 años después de que Colón descubriera América hubiera barcos de regreso a Europa cargados con oro, plata, cobre, cacao, especias. Barcos que luego harían la ruta inversa con copias de la música de Victoria entre el cargamento. Los mismos puertos, pero una mercancía muy distinta y un regalo del viejo mundo a las jóvenes congregaciones católicas de nuevo. Asimismo otros compositores ya estaban por aquella época transcribiendo las obras de Victoria para uso propio, a menudo con fines educativos. Su música se difundió por mansiones y palacios, bien para educar o bien para las oraciones privadas. Una de sus obras más populares, Oquam Gloriosum, fue arreglada por otros para voz y laud, mostrándonos cómo se interpretaba y enseñaba su música fuera de la iglesia. La música sacra no era tan solo para los oficios divinos y para la actuación de un coro exclusivamente masculino, tal y como eran los coros en la época de Victoria. Existen muchos ejemplos en esta clase de repertorio de una ejecución con una voz cantante y un florido acompañamiento de laud, y probablemente se hiciera para enseñar a cantar a las jóvenes princesas. También podría haberse usado en la capilla de cualquier mansión señorial. Música 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 Gaudent, gaudent, Om des Sankti, Om des Sankti. Om des Sankti, Om des Sankti, Om des Sankti. Om des Sankti, Om des Sankti. Om des Sankti, Om des Sankti. Om des Sankti. Om des Sankti. Om des Sankti. Om des Sankti, Om des Sankti. Om des Sankti, Om des Sankti. Om des Sankti. Om des Sankti. Felipe reunió su flota para atacar Inglaterra. Su derrota constituiría un significativo presagio del declive de la Edad de Oro Española. El rey estaba quejado de una terrible gota, lo que implicaba que la mayor parte del tiempo se encontraba recluido en sus habitaciones, pero en tanto que católico convencido, tenía la determinación de seguir asistiendo a misa desde aquí, su pequeña cama perdida en un rincón de El Escorial. Si abro esta pequeña puerta, que hay en su dormitorio, lo que vemos es el altar de la Basílica, su propia capilla privada. Así podía ver a los sacerdotes oficiar misa sin que la congregación notase su presencia. Por supuesto, debía de haber escuchado la música y espero que encontrara algo de consuelo en ella. De hecho, creemos que Felipe murió en este mismo dormitorio escuchando el sonido del coro al amanecer. Entre la extensa obra de Victoria se encuentra una música sublime para oficios especiales. De particular interés es su obra para la Semana Santa. Es, por su alcance, prácticamente única para un compositor del siglo XVI. Es música litúrgica que transporta a los devotos y cada pieza tiene un propósito específico. Sus lamentaciones ofrecen una particular intensidad expresiva, apasionadamente sombría, misteriosa. Las lamentaciones de Jeremías fueron versionadas por todos los mejores compositores del Renacimiento. El arreglo de Victoria es bastante increíble. Lo que para mí singulariza a Victoria entre todos los compositores es que llega absolutamente hasta el fondo de los textos. Son interpretaciones muy personales. Son arreglos muy sostenidos. Son increíblemente difíciles de cantar porque se necesita un control absoluto. Cuando los cantas, tienes que tener la impresión de estar de rodillas y debes sentirte incómodo. Son increíblemente difíciles de estar de rodillas y debes sentirte incómodo. ¡Gracias! ¡Gracias! A diferencia del greco que fue despedido por Felipe II, Victoria gozó de patrocinio real durante el resto de su vida. La familia del rey lo apreciaba y él escribió música para sus oficios en varias ocasiones. Mientras que el rey residía en su vasto palacio con su magnífica capilla, su hermana María, al regresar a España tras la muerte de su marido, el emperador Maximiliano llevó una vida muy distinta. Se mudó al íntimo y retirado convento de las descalzas reales. Aquí era donde Victoria trabajaba como capellán. En aquella época era como un refugio para la realeza, siendo el hogar de 33 monjas de clausura, entre las que se contaba la infanta Margarita, hija de María. Se las llamaba las monjas descalzas por las sencillas sandalias que vestían durante todo el año. Aquí es donde Victoria trabajó felizmente durante un cuarto de siglo. Aquí tocó el órgano, impartió lecciones de canto, ofició como sacerdote y se entregó a la oración. Sabemos que la élite de Madrid venía a este convento para escuchar su música y que sus obras se seguían publicando porque viajó a Roma para supervisar una edición de sus partituras, por lo que parece obvio que aún deseaba que su música se conociera y se interpretara. Aquí los sacerdotes debían de haber sido consumados cantores de canto llano y polifonía, de manera que Victoria se encontraba en su elemento. Según las crónicas, era un hombre jovial y amistoso. No consideraba su fe como un medio para aislarse del mundo. Pasó a formar parte de la comunidad, tocando el órgano, yendo a misa y componiendo música. Su mecenas, la emperatriz María, valoraba la obra de Victoria hasta tal punto que cuando murió no sólo lo nombró capellán vitalicio del monasterio, lo cual aseguraba su futuro, sino que también eligió que la enterrasen en este sepulcro de mármol aquí en la sala de ensayo del coro, en vez de junto a su hermano en el escorial. Victoria respondió componiendo la que podría decirse que es su mejor obra, un requiem no sólo dedicado a su benefactora, sino a una época, representativa quizá de la moribunda edad de oro española. Esta misa de requiem de 1605 es la última obra de Victoria, una magnífica declaración de una espiritualidad solemne y reverente. El requiem de 1605 es el mejor legado de la producción de Victoria. Para mí es el mejor requiem escrito por un compositor del Renacimiento. Es una hermosa versión con una letra esclarecedora. La gloria de la democracia ¡Suscríbete al canal! 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 espiritual con enorme honestidad y poder. Qué gran legado de música sacra nos dejó para disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!